Muy bien, buenas noches a todos Me confirman el audio por favor, si se escucha bien Hola Me confirman por favor, si se escucha bien para estar tranquilo con eso del audio Bueno, vamos a esperar que un poquito más de gente se conecte Mucha gente me escribe al Messenger, pero dirás que me cuesta muchísimo contestarle a todos Así que por favor, si pueden hacer las preguntas para cada vez más fácil A Alberto Rodriguez, que si vendo pan, si, a eso me dedico a vender pan Muchas gracias Priscila Ok, perfecto Ya tenemos nuestra masa madre iniciada con un día de fermentación O con un día de moderación Este, voy a esperar que se conecte un poquito más de gente para poder abrirla y que la veamos un poquito Mientras tanto, si alguien tiene una pregunta, alguna pregunta que podamos responder ahorita Mientras se sigue conectando más gente Este, podemos responderla en este momento Las clases de esta, o de esta, o de esta serie, de esta semana va a ser Va a ser, como se llama, muy, van a ser cortas, ¿verdad? Veinte minutos quizás Ad Alberto, mi familia y yo tenemos unas panelías en Cartago Este, en cualquiera de los puntos tenemos cinco puntos de venta En, en, centros comercial hacienda, las catarinas, este, el morino Y mañana hablemos un punto nuevo en la pitaya Ah, y tenemos otro en Tucurriqui ¿Cuánto tiempo de duración tiene el pan de supervivencia? Este, en realidad ese pan es para dos, dos, tres días máximo Porque ya va a tremor Porque no tiene ningún tipo, ningún tipo de agente que baje la acidez naturalmente o artificialmente Si pusiéramos preservantes, puede, puede, como se llama, durar unos cinco días Pero como saben, yo no soy muy, muy amante de los preservantes A lo mejor usamos masa madre y nos dura así cinco días sin problema La masa madre sirve para cualquier tipo de pan Dice que su masa madre tiene burbujas y creció un poco, bueno Dichosa, la mía no, la mía todavía está como muerta a mis ojos Pero, ahí dentro está pasando un montón de cosas que vamos a explicar ahorita Ok ¿Quién más? Tenemos ya 90 personas conectadas Excelente Bastantes Bueno, eh... Quiero primero que todo, como les digo, a inicio de los slides De eso Una persona dice que veis su paniente ¿Veis? Si, si sirve Este... 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 Que... Quiero agradecer a Morirnos Modernos por darnos la oportunidad de poder compartir estos conocimientos con ustedes Y lo estamos haciendo a nivel regional Y lo estamos haciendo a nivel regional Así que... Este... Tenemos gente de México Tenemos gente de El Salvador De Guatemala Honduras Nicaragua República Dominicana España Incluso lo escribieron ayer Muchas gracias a todos por... Por vernos Y por... A poner la atención A lo que estamos compartiendo Eh... Podemos usar cualquier tipo de harina Si Entre mas... Integral sea mejor Osea Lo ideal Seria agarrar un poco de trigo Molernlo Y con eso empezar mas amada De mejor resultados O mas rapido Pero... Eh... Como harina cualquiera funciona Nada mas que vamos a orar un poquito Un poquito mas Tal vez Aja La mia sabe como si sirve aceite Que por que paso eso La mia tambien Se da por un proceso que se llama decantacion Es por un proceso Fisico Claramente El peso de la harina Se va a pasar el fondo De nada de nada Que dice Lucy Si pero de nada de nada No entiendo Eh... Esta conectado el microfono Si? No queda eso Escucha mal Escucha mal Vamos a revisar el microfono Si esta conectado Saludos de Guatemala Acá la dice JC Lucero Eh... Es la pregunta anterior Si no fue Ah... Que se ve como aceite Si? Porque se separan los liquidos Por el proceso de decantacion Ajá Ajá Lleva a un diagnóstico Así que como un suelo Es normal Completamente normal De Grecia Costa Rica Dicen Ya de Guatemala Me dijeron De Percelerol Este... Tenemos 107 personas Bueno... Vamos a iniciar Tenemos... Mi masa madre Aquí ya tenemos Tiene unas burbujitas Tiene un olor Como acetona Un poquito separado Veanla Si la pueden ver por ahí Ya se ve como... Incluso si se ve un poquito mas como... Como... Como burbujas Ah... Es por la posición que tapo el sonido Ok... Ya... Dice que Jacobo Gonzales de Guatemala Le llego hasta arriba Casi lleno Impresionante Sin levadura Y sin nada Impresionante Aunque hay un hongo Una bacteria Que a veces Que nos engaña Y que a veces ocasiona esto Este... Ahorita no me acuerdo el nombre Es una bacteria que a veces Que produce oxigeno Perdón... Que consume oxigeno Y produce dióxido de carbono Pero no es una fermentación como tal Y nos engaña Pero no pasa nada Nada mas seguimos con Los refrescos normales Y... Con el paso de los días Este... Vamos a llegar al mismo punto Se escucha muy bajo todo Se escucha muy bajo Aquí pongo el micrófono Se escucha muy bajo Dice Brenda Vamos a ver Bueno... Que vamos a hacer el día de hoy? Vamos... Vamos... A... Este... Tener nuestra agua Vamos a medir... En este caso vamos a hacer Tres... Este... Vamos a tener tres parámetros Tres factores para dividir Tenemos... Que la masa madre está a... Veinticuatro... 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 Veinticuatro la masa madre... Vamos a ver... La harina... Uy, uy... Casi botó esto... La harina... La harina dice que está... Veinticuatro... 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 ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene la masa madre? El tiempo que usted la cuide Si usted la cuide, la mía tiene 8 años 28 por 3, 56 Si, perfecto Aquí en este caso yo puedo decidir Puedo botar un poco Pero no voy a botar hoy, mañana si voy a botar Hoy no, voy a dejar un poco y guardar Entonces vamos a poner igual Dos cucharadas Una Y dos Y vamos a poner el agua Creando textura de papilla Como una crema pastelera Ok Ok Así es Si no tiene el termómetro Agua tibia Lo que queremos es una masa final de 28 Si, se dan 8 años ya De cuidar la masa madre Todos los días Refrescamos de Una, dos, hasta tres veces Dependiendo de la producción Exacto Exacto, se le agredí a la mezcla Ya Ya para mañana si voy a deshacer A quitar un poquito De De la mezcla Que no se me haga mucho Y además tendré que cambiar de recipiente Exacto, está lo mismo La masa madre es esa Tiene solamente harina y agua Nada más Ok Listo Ya tenemos nuestra papilla Vamos a revisar la temperatura Aquí está 28 Y sigue subiendo 28.45 28.6 Ahí se quedó ¿Cuánto de agua? Ok Así Hasta la consistencia de papilla Así O siempre y sencillamente Lo pesan Partes iguales De agua y harina Si tienen una Balanza Yo lo quise hacer más simple Por si no tienen balanza Me pude traer una balanza A la panadería Pero Para que no tengan complicaciones Sin balanza Cerramos Ponemos 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 la marca Y Ponemos En el lugar Aquí Bien Si no creció Nada No pasó nada Francisco Sal ¿Cuántos grados Algo del agua Al refrescamiento? Bueno Tenemos Tres factores Ok Entonces Tenemos Que tener Eh Que necesitamos La Necesitamos La Temperatura Aminal De 28 grados Entonces Multiplicamos 28 por 3 Ok Esa es La suma De grados Que tenemos Que tener Con los ingredientes Si la harina Tenía 20 Y el agua 24 Tenemos 44 ¿Cuánto nos hace Falta para Llegar A 28 por 3? Esa sería La temperatura Del agua Más amada Y Ok Bueno La segunda pregunta Más amada Y levadura No es lo mismo Las diferencias No es lo mismo La masa madre Tiene un montón De beneficios Este De sabor Y Nutricionales Este Y La levadura Es Una cepa De un hongo Tratada Industriamente Cada día Cada día Se aumenta El doble Si Si no Si no Desecho Mañana voy a desechar Mañana Desecho la mitad Y volvemos A repetir El proceso Pero Cada mañana Vamos a tener Otras Profesos Cursos En línea No solo Deberían ser Por la calamidad Que estamos viviendo En realidad Este Tenía este proyecto Hace bastante tiempo Solo que se me aceleró Por esto Que se da tanto tiempo En casa Pero si Este Tenía este proyecto Hace ya Como Desde principios de año Para hacerlo Y hacerlo En un canal De YouTube Y demás Pero Las condiciones Cambiaron Y se me aceleró El proceso Hola Me retrasé Para que me trabas a mal De que me meted ayer Si Básicamente Para los que se retrasaron Es fácil Nada más ahorita Que termina el video Lo vuelven a ver ¿Listo? Porque queda ahí En la En la página Este Vamos a ver Ahora si Vamos a responder preguntas ¿Qué les gustaría saber? Ahorita ¿Qué preguntas tienen De la masa Valada? Si Rodolfo Pero es que Esta vez Ahora tenemos Tres factores Ayer Teníamos la mente Alineado Hoy tenemos Harina Agua Y la masa Que teníamos previa Por eso es por tres Ok Exacto Entre mayor Sea la cantidad De factores Así va a ser Así es Duofo López Estamos tomando En cuenta La temperatura De la mezcla En el frasco Bueno Este Se puede hacer Pasta de pizza Con masa madre Y cuál es la receta Si se puede Y la receta Es la misma Que eso Les voy a explicar Ya al final Los que hay Club matemáticos Entonces Este Donde les voy a explicar Cómo aplicar La masa madre Según Mi experiencia Hay gente Hay profesores Que nada más Se le agregan Como un ingrediente Adicional Pero para mí No es correcto Porque Vamos a alterar La fórmula Entonces Este La temperatura Final debe ser De 28 grados Cómo adapto La masa madre La receta Aquí está bien Es que nosotros No tenemos que Ponerle masa madre Vamos a ver La masa madre No es un ingrediente Adicional Ok La masa madre Es parte De la fórmula Que es lo que Les voy a explicar Ya más al final Cuántos gramos De masa madre Por kilo Bueno Eso va a depender De cuánta fuerza Tiene tu masa madre Tú la vas conociendo Y cuánto tiempo Tienes el pan Tienes el pan Quieres Prevecer el pan Necesito hacer En qué momento Tengo que Deliviar la masa Para la revolución De baguette Necesito saber Desde principios Buenas noches ¿Puedo hacer masa madre Con la mitad De la harina Integral? Sí Según su experiencia Que he cambiado Durante esos ocho años Y no puedo hacer Puedo hacer masa madre Ok Bueno Mi clientela Ha cambiado un montón Este Ahora la gente Busca cuidarse Lee la etiqueta Sí Sí Si puedes pasarlo Para un plazo grande Piedra del río Aurora Este La gente No busca Cómo cuidarse De hecho Nuestro Panadería Ha evolucionado Ya no ofrece Solo pan Sino ofrece Desayunos Y cafés E incluso Remuerzos Elaborados Con pan Educando a las personas De cómo Consumir nuestro pan Y les explicamos Todos los beneficios Nutricionales Que tienen El consumir pan De masa madre Natural Ok Eso es lo que ha cambiado Al principio Claro Es Abrir un mercado Es difícil No es igual Que yo ponga Una manita De pan Anual Y que ponga Una audaza De masa madre Con Adégano Y de vaca Por ejemplo Y si no quieres votar Para llegar más Si no quieres votar Para llegar más Vas a terminar Con un montón De masa madre Vas a ocupar Un plazo más grande Mi termómetro dice Bueno Solo se puede hacer Mas a madre En el plazo de vidrio Bueno Se puede hacer En otra cosa Pero es que El vidrio Es más Higiénico Y vas a estar seguro De que no vas a tener Ninguna otra bacteria Por ahí Entonces es mejor En vidrio Perfecto Con mi dicho Punto 7 No hay ningún problema Un grado O dos Es el problema No hay que meterla A la réplica ¿Por qué? Y esta respuesta La debe contestar Usted misma ¿Qué hace el frío En un En la Con la fermentación? La detiene ¿Verdad? Yo no quiero Que se detenga Por ahora ¿Qué tipo De harina Recomenda Para usar en casa? Golmedal Si no tienen Este Facasa Golmedal Pero en Magica Venden sacos De 10 kilos Así que O de 12 Creo Así que No es bronca Porque 10 kilos No es nada ¿Qué diferencia Encontraría Horneando Morno Industrial Y Artesanal Industrial Como más amable Lo que Claramente Bueno Cuando hablamos Morno Artesanal No sé A qué se refiere Exactamente Morno De barro Supongo Para Hornear Un morno De barro Hay que tener Conocimiento Bastante Amplio Hay que conocer El horno Y un montón De cosas Ahora Existen Hornos Que simulan La cocción En barro Tienen un piso Barro Que es como Que tenemos En la panadería Este Y Te dan Las mismas Características Así Así que Se puede Hacer Pan Para Artesanal En un Modelo Industrial Pero En un Modelo Industrial Especial ¿Qué? ¿Alguna Otra Pregunta? ¿Algo Más Que quieran Saber? Para ir Describiendo El live De hoy Como Saben Que Son Las 7 Y 21 ¿Qué Diferente Contra Que Ya 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 Contestamos ¿Alguna Otra Pregunta? Tal vez Me fueron Unas Preguntas Porque Llegaron Como 5 O 7 Rapidísimas No Entonces Si Funciona Que El Termómetro Seguro No Es tan Necesario Por Ahora No Es tan Necesario Para La Más Amable Con Que Tengamos El Agua Tibia Como La Leche De Un Bebé Está Bien Ok Listo Más Amable Llego Como 21 Lado Está Bien Bueno Está Un Poquito Un Poquito Fría Y Que Podemos Decir Que Podemos Decir Que No Si La Boto No No Crecio No No Si No No Paso Nada La Más Más Amable Quedó Con 21 Grado Bueno Hay Algo Que Podemos Hacer Pongala En Un Baño María Tibio Para Que Lleguemos 28 Se Debe Refuscar La Una Hora Siempre Si Es Lo Ideal Refuscar La Por Decantación Y Le Explique Por Por Centaje Proteína No Importa En Este Momento Que Es Cierto Que Pan Blanco Es Malo Si Pan Blanco Rápido Es Malo El Pan Blanco Hecho Rápido Si Es Malo La Harina Gold Humeral Es Harina Fuerza Es Harina Al Hora Fuerza El Tiempo De Hora Masa Madre Si No Necesariamente Puedes Pan Rápido Masa Sumar Se Multiplica 28 Por 3 Para No Ni Melgar 28 Por 3 ¿Dónde Puedo Comprar El Tomómetro En Tips? Voy a Explicar Un Poco Sobre Levaduras No 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 Pese Pano De La Semana Pasada El Problema Hay También El Tema Es Que Si Están Usando Una Levadura De Pulperia No Sabemos Cuanto Tiempo Tiene Tiene Como Estar Ahí Armacenada Más Amadre Máquina Piñadora No Yo Lo hago Tapida Así Además Antes Yo Tenía Piñadoras Rápidas Que Los Dejamos Ahí Este Incluso Se Pueda Tramarlo Sin Problema Sin Es Fuerzo Este Marco Guilén Profe Con El De Hoy De Mañana Si Me Crece Se Revanza De Puedo Sacar Puedes Quitarle Un Poco Si Puedes Quitarle Un Poco Marco Mala Experiencia Puede Que Se Revalse Puede Que Incluso Explote Así Que Es Mejor Botarle Un Poco Si Mañana Crece En Algo Ok Este Que Más Preguntas Bueno Con La Levadura El Problema Es Ese Si Ustedes Tienen Una Formulación Bien Balanceada Y El Pano Descrecio Es Probable Que La Levadura No Esté En Buenas Condiciones Yo Creo Que Por El Día De Hoy Nos Vamos A Despedir A Nos Que Venga Otra Pregunta Más Si Si La Proteina Le Importa En Este Momento Se Puedo Usar La Carina O Otra Marca Puedo Usar Cualquier Marca En Mi Caso Personal Les Decía Que Los Mejores Resultados Puse Tenido Carina En Procasa Y Voy Me Dar Yo Sería Entregar Estaba 26 Puse El Normal Pues Está Bien No Pasan Nada Por Dos De Dos Duras Contra Según Suspense De Pan Chabata Constante Se Tiene Como Maza Esponja La Chabata No Se Hace Con Esponja La Chabata En Italia Se Hace Con Vila Que Es Otro Prefermento O En Algunos Casos Ahorita Lo Están Haciendo Con Masa Madre Pero Sería Una Masa Madre Duda Con Este Que Viene Con Enzimas Que Degradan La Proteína De La Haina Y Hacen Que La Flamentación Sea Más Rápida Tengamos Más Color En El Pan Este Y Se Usa Mucho Para Panes Muy Enriquecidos Como Panetone Para Ayudar A La De Los Azúcares Y También Para Panes De Largo Fermento Como La Sabata Donde Tenemos 18 Horas De De Fermentación Con Una Carga Alta De Llevadura Con Una Vida Con Un 1% De Llevadura Hay Demasiado Consumo De Azúcar Y Si No Ponemos Malta Diastásica Tenemos Una Chamata Muy Blanca Para Eso Funciona La Malta Diastásica O La Malta Diastásica Es Un Polvo Bueno Creo Que Es Todo Por El Dio De De Hoy Muchísimas Gracias Por Acompañarme En este Gatito Muchas gracias Por Acompañarme Este Gatito Este En Guatemala ¿Dónde Podemos Comprar Hina Centeno? No Tengo La Menor Idea En Guatemala Este Para Iniciar La Masa Madre No Necesitas Hina Centeno Con Compra Compra Virgen De Covadonga Y Con Esa Funciona Muy Bien Este Angélica Arroyo Listo Nos vemos Mañana A las Siete De La Noche Este Ya Mañana Vamos A tener Unos Cambios Interesantes En La Masa Madre Este Se puede Hacer Pan Como Afinadora Si se puede Listo Muchisimas Gracias Nos vemos Mañana A las Siete Y Gracias Por Acompañarme Espero Que Nos Sigan Acompañando En La Serie De Videos La Otra Semana Tenemos Varias Sorpresas Así Que Estén Pendientes Hasta Luego